Vengo de una familia de violencia intrafamiliar. Me tocó ver cómo mi mamá, estando embarazada, la agarraban con el palo de la escoba y le pegaban. En los tiempos en que no estábamos con esta persona viviendo en la misma casa y bajo el mismo techo, yo era la niña más popular, la más inteligente. Me llevaba bien con todos los maestros. Era todo un éxito. Toda la escuela me conocía. Cuando vivíamos bajo este mismo techo, yo era retraída, no me gustaba salir al recreo. El primer trabajo de mesera en una taquería, con mi sueldo del día siguiente fui y me compré calzones, cepillo de dientes, todo lo que necesitaba para continuar con mi vida. Una amiga muy querida, Margelly, me prestó pantalones, me prestó unos tenis, y yo con eso me iba a trabajar.